A mí primero me está tomando, ya, 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 acce, acce. Se le acostamos así, vean, se le salen apenas, así, pues lo hacemos así, pues lo hacemos así, ya tenemos en cubitos. Y se bota esta cosa porque está por rodriguez, por rodriguez, por rodriguez. Este hay que hacerle más chiquito, hacerle más chiquito y... ¡Ay! ¡Coste, digo, coste, coste, ya!